Cocorocara, cancha este orimás Viver de Venezuela, mi patria querida Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Cuando Bolívar nació Venezuela pegó un grito Diciendo que había nacido Un segundo Jesucristo Cuando Bolívar nació Venezuela pegó un grito Diciendo que había nacido Un segundo Jesucristo Viva Venezuela, mi patria querida Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Gracias a la providencia Vemos los venezolanos Que el odio es el ser humano Para nuestra identidad La libertó mi hermano fue Simón Bolívar